Gracias por ver el video. Buenas noches, excelente, excelente noche. Espero que estés en todo muy bien. Por favor, venme con cinco cinco chats y me escucha muy bien. Voy a poner el micrófono. Excelente. Cinco 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 chat, si me escucha muy bien. Gracias María, gracias Lourdes. Excelente noche. Bueno, bueno, vamos a empezar. Pues bueno, tenemos a la libra dólar. Como les decía, no había mucho cambio. Entonces miren cómo el día de hoy abrió. En la zona de venta, 1.34420. Ya. Desde ahí, desde ese nivel, cayó 123 pips. Ya. Que ya es 123 pips, ¿no? Pareciera que en una hora no fuera mucho, ¿no? Pero sí, sí es bastante. Ok. Veamos nuestro horario operativo. ¿De qué hora es? Comenten en el chat quién está Superpilas. Entonces, 6 de la mañana, 6 de la mañana, horario operativo, a 8 de la mañana. Ya. Entonces miren en esta zona. Voy a quitar eso. Ya. Miren solo esta zona. Zona de venta. Ya que hicimos patrón W. Patrón V. No supera este máximo anterior. Ni estos máximos de aquí. Tampoco el stop los de acá arriba. Entonces, muy buena zona para vender. Ya. Y movió. O sea, si ustedes ya ven esa zona. Movió desde el precio de venta. 6 de la mañana. Movió 124 pips a la baja. ¿Ok? Desde nuestra zona de venta. ¿Ok? Eso es como si se ve PUSD. ¿De acuerdo? Igual en 5 minutos. La primera vez que abre por debajo de 20. Es de aquí, ¿ven? Ya que en todas. Bueno, aquí también. Ya. El stop loss. Cuando ustedes entran aquí. Siempre es del máximo que ustedes tengan. El más cercano. Bueno, si se entraba aquí. Stop loss de era. 40 pips. Ya. Si entraban aquí. El stop loss de era. 27 pips. ¿Ok? La diferencia de unos 13 pips. ¿Ok? ¿Qué más podemos analizar el día de hoy? Siempre. ¿Qué es lo que hizo Londres? ¿Qué es lo que hizo Londres? 1 de la mañana. A 3 de la mañana. Miren como Londres por primera vez. Toca esa zona. También hace un patrón WV. WV. Z. Pun cayó. Ya. Entonces como Londres vende. New York también vendió. ¿Ok? Ese máximo que dejó Londres. Ya. Solo asumiendo Londres. Ya. Solo asumiendo Londres. Este es el máximo de Londres. Que funciona como un stop. Ya. El nivel. En 1.34.500. Precio institucional. Ya. Que después más adelante funciona. Como zona de stop. Siempre unos pips más de arriba. ¿Ok? No necesariamente. Que sea exacto. Exacto. Pero si unos pips más de arriba. ¿Ya? Entonces si yo tengo la caída. De Londres. Tomo el máximo. Ya en el London Open. Tomo ese impulso bajista. Miren como vulnera. Los precios mínimos. De. De London Open mismo. Y de Asia. ¿Ok? Solo con esta mecha. Ya lo vulnera. ¿Ok? O sea. To take profit. He estado aquí. Buenazo. ¿Ya? Y ahora para New York. Lo mismo miren. Patrón W. Patrón V. 0. Y se fue abajo. Y New York mueve más pips. ¿Ya? Y se vendía en el London Open. Estaba aquí. Un rato. Un rato. Como les decía. Pueden colocar el stop loss en el stop hunt. ¿Ya? Aquí. De aquí para acá. Estamos a unos 8 pips. Ahora está todavía. O sea. Puedes poner tu stop hunt aquí. O sea. En el stop hunt aquí. En el stop loss. Y. Tu entrada en el 88.6. O sea. De aquí hasta acá. Había. Un 20 pips de stop loss. Y un take profit. De 77 pips. ¿Me acuerdo? Hasta acá. Bueno. Eran 62 pips. Ya entonces observemos cómo llega a nuestra zona de bote a las 6 de la mañana. Y todo esto es nuestra zona de stop. O sea nuestra zona de inversión. Ok. Y desde aquí. Pues viene. También take profit. Hasta acá. Primer target. Ya. Primer target. Tiene. 30 pips. Segundo target. Ah no. Perdón. Tiene. 70 pips. Segundo target. Tiene 94 pips. Y el target 3. O sea el target 2. 61.8. Tiene 124 pips. Ya. Y observen que. O sea si nosotros entramos bien entre 6 y 8 de la mañana. Dejamos abierta la operativa. Y a las 10 de la mañana. Ya tenemos ganancias. Ya. Por eso es clave ese horario. Ok. Entre 6 y 8. Buscar la entrada. Ya. Entonces miren cómo estuvo un rato ahí. Nuevamente. 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 Tocando esa zona. Ustedes ven que respeta muy bien la zona. Toca una vez. No toca stop loss. Toca dos veces. No toca stop loss. Entonces ahí se puede colocar un sell limit con stop loss hasta acá. 20 pips de stop loss. Un ratito ganancias. Otra vez en pérdida. 2 pips. Ganancias. Pérdida. 4 o 5 pips. Y después. La paciencia paga muy bien. 126 pips al take profit. Ya. Ya. Ya estaba en nuestro horario operativo. Ya. Súper bien esta entrada. En esa zona. Y con ese. Esa cantidad de gestión de riesgo también. Igual. O sea. Sigue siendo la misma zona de venta. La misma zona de stop loss. Ok. Como veníamos diciendo. El swing high. En esta zona. Entonces están estas flechas. Ok. Y vamos como está en h4. Y un retroceso. Ya. Y entonces miren. Esa es la entrada del día de hoy. Ok. Justo en el precio de venta. Y pues bueno. Tomando en cuenta. Todo este impulso bajista. Vemos que miren. Reacción a 75 es un adiote. Y de ahí se fue para abajo. Ok. Entonces con lo que pasó el día de hoy. Ya podemos tener una. Algo más. Eh. Algo más claro. Ok. Entonces como ya estamos también. Fin de año y todo eso. Esto solo puede quedarse por ahí. Nada más. Solo haciendo así. Ok. Y no tener una dirección clara. Ya es decir. Puede recuperarse. En la semana. Y quedar solo por aquí. O. Tal vez bajar un poco más. O por aquí quedarse. Ya. Pero. Siempre tomar una posición. En este caso. Fue una entrada daily. Ok. Recuerden siempre. Marcar la onda en open. Una a tres de la mañana. Y el euro open. O sea nuestra zona de entrada. Entre seis y ocho de la mañana. Ok. Ya. Y de esa forma. Si gestionamos el capital. Y obtenemos buenas ganancias. De acuerdo. Entonces. Actualmente. Ya. Como este. Vamos a ver en H1. Ahí estamos. No sé si es máximo. A ver en cuál es. Está superando estos máximos. Hay mucha liquidez en esta zona. Así que. Sigue. Sigue habiendo tanto para vendedores. Como para compradores. Ok. Posición de cobre. Posición de ven. Y ahora. Respecto a lo que tenemos actualmente. Ya. Ahora tendríamos. Este último punto. Como punto de stop loss. Ya. 66. 26. 5. 5. 0. Ya. Entonces. Esa zona estaría como zona de stop loss. La primera vez. Miren. 75. Ya. Estuvo cerca de un punto de origen. Y un segundo stop loss. Ya. Significa que en la historia. Ha existido un X1 o 2. Ok. Miren. Punto de X. Está más acá arriba. Punto de X. Punto 1. Y punto 2. Punto 2. Entre X y 2. Recuerden que siempre hay bastante liquidez. Ya. Entonces hay muchos C limit. Atrapados de ahí. Como órdenes pendientes. Ok. Entonces. El punto X. Ya. Sigue siendo un muy buen precio para vender también. Ya. Voy a ponerlo ahora como punto de venta. Punto X anterior. Zona sell. Ya. ¿Por qué? Porque es un precio importante. Porque fue un máximo anterior. Ok. La primera vez. Miren como respeta. Se va para abajo. Luego rompe. Luego baja. Respeta una vez. Respeta dos veces. Tres veces. Y se va para abajo. Ya. Entonces es un precio bastante importante. Vamos a ver. 29. 4. 0. 480. Miren justo es de un precio institucional. O sea. Está cerca del 258. Ya. 35.500. Y ahí estamos más exactos. Ok. Entonces terminamos de este. Que es un segundo SL. Ya. Y que ahora tenemos como zona celta. También esta zona. Ya. Pero el ideal es de esto. 1.35500. Ok. Esto ya no va. Ya. Entonces puntos claves. Es de este. De la línea punteada. De 75. Que una vez ya lo respetó. Ya. Y que puede. Eh. Hay un alto problema. De que esta semana. Solamente. Ah. Existe una consolidación. O sea. El precio llega acá. Nuevamente se caiga. Nuevamente suba. Nuevamente caiga. O sea. Se queda así. Ya. Hasta que sí. Ya. Tomar un rango. O sea. Una tendencia. Ok. Ese es uno. Entonces. Hay que estar atento a las zonas de OT. Para poder vender. Y tomar este tipo de reacción. Ok. Por ejemplo. De aquí a acá. Bien. 112 pips. Luego retrocede. Y luego se impulsa más de abajo. O sea. Desde el punto de venta. Hasta el día de hoy. Pues 180 pips. Al pay profit. De acuerdo. Ya estamos en H1. Tenemos. Ya. Entonces. Atento a esas zonas de venta. ok en 4 horas como aceptando el RSI y sigue bajista por el bajo de 50 ok, seguimos buscando ventas una aclaración es que si el precio no supera estos máximos tanto del día lunes como del día de hoy ya se podría vender antes ok, que quiere decir que tu podrías vender solo con este impulso bajista o sea, haciendo FIBO desde aquí hasta acá entonces los precios clave de la semana son estos miren, justo en precio institucional 1.35 y este que valdría también en lo mismo ya estamos de ahí miren ya este es un precio clave de ese si no supera el día y mañana esos precios con el recurso de la semana se puede vender en esa zona 1.34500 que un día fue stop loss también podría darse para poder vender ya así estaríamos lo más actualizado y dice se puede entrar en daily si si se puede entrar en daily y y ya después es en la show posición y 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 así estamos si se puede entrar en de siempre para entrar o sea para hacer un daily tienes que tomar en cuenta o sea donde está mi precio ya por ejemplo el día lunes miren toco 75 ya a las 2 de la tarde y desde ahí empezó a bajar de ahí en london también vendieron y pues ante nuestro horario operativo de 6 a 8 empezaron también a vender ok entonces tenemos este máximo de lunes eh que miren este gap si el mismo día lo decide cerrar ya entonces podría solamente esta semana manejarse en este rango y quedarse el precio ahí ya y no habrá no 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 va a haber mucha liquidez porque viene navidad y toda la cuestión ya ya no va a haber es el investing bueno para los que vean que no sale nada de de publicidad de publicidad es con este navegador se llama brave donde está un craters etc este es el ícono brave rewards ya entonces tú eliges si quieres o no quieres ver la publicidad ya veamos el calendario aquí no 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 tu modo viene para alguien japonés, pero no tenemos, déjenme poner solo lo más fuerte nada más, y esto, y bueno, es más de pleno, y ya, bueno, a las 2 y 30 hay una noticia importante, que está aquí, y esa es la más importante, canadiense también, y ya, así crudoide en los inventarios, y, y new home sales, eso nada más, eso mueve el mercado el día de mañana, esta semana, esto, va a 24, no, no va a haber mucho movimiento, de hecho nada de movimiento, ya muy poco movimiento, de 24, 25 tampoco, y 26, bueno, ya, ya se viene fin de año y todo eso, entonces no, no hay mucha liquidez, ok, pero siempre libra, dólar, libra, yen, siempre mueve, ah, Patricio dice, ¿se puede entrar en daily? sí, o es mejor en 5 minutos, o sea, tú haces un daily, pero entras en 5 minutos, ok, a ver, o sea, yo hago un daily, o sea, yo me voy a ver las diarias, y veo dónde cerró el día anterior, ejemplo, aquí, o sea, este fue el máximo el día anterior, ok, esta velita de aquí, ya, entonces el precio de apertura de la vela es de este, aquí, a ver, ya, es de aquí, ya, es de aquí, ya, está como asumiendo, no le puedo cambiar el color, ahí, ya, del día, luego tiene un retroceso hasta acá, ok, y después de eso, subo el precio, ya, perdón, hasta su máximo que fue 1.35500, y baja el día, o sea, bajo el precio, y cierra en 1.34500, ok, entonces, esos son los precios, ya, diarios, para ya tomar una acción, ya, el siguiente día, ya, esos son los tres puntos claves, miren, cuatro puntos claves, precio de apertura, precio de cierre, máximo y mínimo de la vela del día anterior, entonces, miren qué está pasando el día de hoy, miren cómo arranca el día, el día de hoy, retrocede algo, no supera el máximo del día anterior, y se va para abajo, no se va con mucha fuerza, no, no supera este mínimo, pero al parecer está yendo a la superación de este mínimo, ya, entonces, para el día de mañana, ¿qué es lo que yo tengo? ahora tengo un rango, entre 1.35 y 1.34500, como una zona sell, ok, entonces, yo esperaría que algo compre Londres, para poder vender en New York, o bueno, si vende Londres, o sea, ellos venden, New York también puede vender, 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 y llegaríamos hasta acá, o hasta aquí, hasta el T-Profit más grande, ok, entonces, yo veo en Daily, pero, mi entrada es en 5 minutos, ya, o sea, yo venden, o sea, yo tengo, miren, marcado mi Daily, día anterior, y tengo el máximo del, de London Open, ya, estos son el precio, ya, en esta zona, yo me puedo apoyar en 5 minutos, y decir, listo, en 5 minutos, voy a hacer una entrada, a favor de la tendencia bajista, ya que el día anterior, pues bueno, movió bastantes, tips a la baja, entonces, mi posición el día de hoy, martes, es a la venta, ok, entonces, la condición, para yo poder entrar a, a venta, es que entre 6 y 8 de la mañana, no me supere este máximo el día anterior, y miren, 6 y 8 de la mañana, no supere el máximo, 8 y media, abre, bueno, es 9 y media, abre New York, pero es muy tarde, a las 8, entre 6 y 8 de la mañana, se invierte, ya, antes de que, también cierre la bolsa de valores de, Londres, entonces hay una transición, y esa transición, hay mucha liquidez, ya, en este caso, hubo bastantes vendedores, entonces miren, como te hacen mechas de 5 minutos, destoblos de acá arriba, y te hay profil ya por acá abajo, 115 pips, ok, entonces así, tú puedes entrar en, en zona de, OT, para ventas, ok, en este caso, buscando ventas, ya, esa es mi posición, ok, en, en, en GBPJPI, miren, miren, también tocó 61, 8, aquí, y, pues bueno, el día de hoy, lo mismo, también se fue para abajo, ok, miren, esto es 6, ya, 6, 8, ya, esto fue igual, London, London Open, de 1 a 6 de la mañana, perdón, de 1 a 3 de la mañana, el máximo de London, ya, el impulso bajista, ¿por qué me está, superando los precios, de Asia? ok, recuerden que, todas estas zonas, consolidación de Asia, manipulación de Londres, y expansión, distribución de New York, entonces miren como, en este impulso bajista, tocó 88, 6, no tocó, aquí, 78, 6, 75, y se va al Tee Profit, 64 PIB, en este caso, ya no movió tanto, como el, como el, 85 hasta aquí, como el GPP USB, ok, la otra opción, es que bueno, aquí también se empieza a formar esto, ya, una tendencia al alza, que podría terminar aquí, ya, pero mi posición, es de vender, ok, por lo del Brexit, por el confinamiento, que está teniendo, que está teniendo, en Gran Bretaña, ya, ya, por todo eso, yo no me concentro en comprar, yo no me concentro en vender, ok, si puede haber compras, pero, yo me concentro más en vender, que en comprar, de acuerdo, en esta GPPJPY, queda lo mismo marcado, ok, la única condición, es que, si yo voy a vender, el día de mañana, no me haya superado, estos máximos, ya, recuerden, que en esta zona, hay mucho, mucha liquidez, entonces puede llegar, con una mecha aquí, y, irse para abajo, ya, y atento, estos niveles de precio, justamente, son precios, institucionales, ya, a tomar en cuenta, ese precio, y este precio, ingresaría, como precio, de entrada, o sea, si es que, veríamos, un retroceso, para seguir bajando, y entonces, así estamos, mire, el GPPJPY, justo mañana, hay noticias, del día en japonés, y como día en japonés, como lo vimos, el día lunes, está alcista, y más, todavía, si es que, los índices, empiezan a caer, 22, y son 22, de las 22 horas, de las 22 horas, listo, ya, muy atentos, es el nivel de precios, take profit, siguen 100 pesos, ya, y tenemos marcado, los take profit, el oro, sigo cayendo, este, que debemos analizar, con ustedes, o no, analizamos el oro, si, analizamos, aquí está, ya, el ideal hubiese sido, que llegue hasta acá, no, pero no llegó, ya, sin embargo, en esa zona, o sea, cuando ustedes ven, que no llega, a la zona de venta, ya, el único dato, que nosotros tenemos, es que hizo en Asia, que hizo en Londres, y mi horario operativo, ok, entonces, miren, vamos a hacer todo eso, ya, recuerden que tenemos marcado, en H4, todo esta bajada, con el Fibo, el color rojo, ok, es en H4, en H1, nada más, tenemos ese impulso bajista, actual, miren, llegó a una zona de balance, y en esa zona, se puede quedar retesteando, y, y pues bueno, es mejor comprar, cuando el precio, está fuera del balance, o sea, en estas zonas, es mejor invertir ahí, ya, en estas zonas, miren, cuando llega a esta zona, miren como queda, en consolidación, entonces, ¿qué esperamos de aquí? que consolide, luego salga de esa consolidación, en H4, ya vemos, tendencia bajista, en el RCI, ok, y en daily, pues está en 52, en H4, debajo de 44, en ventas, en H1, en 43, ventas también, y esto puede seguir cayendo, pero se lo decía, lo único, que nosotros tenemos, para invertir, y esto va a poner que se vea, solo en una hora, ya, esto va a poner que se vea, en cuatro, solo para explicarles, ya, para explicarles, como, si hubiese hecho, la entrada, del día de hoy, o sea, si ustedes ven, que no, el precio, no está subiendo hasta acá, lo único, que se tiene, es primero, ya, mi London Open, ya que, desde la, una de la mañana, hasta las, tres de la mañana, listo, tengo, mi apertura, de Asia, ya, empieza, desde las, seis de la tarde, hora de Ecuador, ya, seis de la tarde, hora de Ecuador, hasta las, dos de la mañana, hora de, London, ya, entonces, lo voy a poner, con otro color, lo voy a poner, hacia, con ese color, dar orange, ya, dar orange, listo, ya, o sea, esos son los, esos son los únicos datos, que yo tengo, de esta sesión, además del máximo, el día lunes, el mínimo, el día lunes, y eso, ya, pero cuando yo quiero, buscar una posición, ya, por ejemplo, el máximo del, de Asia, fue este, ya, el mínimo, en este caso, de Londres, y el mínimo, de Londres, fue este, como yo estoy bajista, los mínimos, son, objetivos, a romper, o a superar, ya, entonces, siempre voy a buscar bajos, más bajos, que, que el anterior, entonces, estos son mis profit, no sé por qué se borró, resta 6, a 2 de la mañana, ya, entonces, lo único, que yo tengo, para tomar una decisión, es de este impulso bajista, ya, de ese día, el día anterior, este máximo, de aquí, una resistencia, también por aquí, ya, esa resistencia, clave, como es un stop, voy a poner color rojo, entonces, vemos como en Asia, no está superando, esa resistencia, ya, y, a qué hora operamos nosotros, entre 6 y 8 de la mañana, en este caso, miren, 6 a 8, a las 6, no estaba en zona de Ote, ya, no estaba en zona de Ote, a las 6, veamos, 11, 12, 13, ya, miren, de 6 a 8, nunca estuvo en zona de Ote, se quedó aquí, ya, entonces, mi regla es que, si no está en zona de Ote, pues, no puedo, no puedo invertir, ya, pero, ¿qué pasa más de día? Llegó a zona de Ote, y, cayó el precio, ya, entonces, si no está en zona de Ote, no opero, por ejemplo, miren, a esa hora, a las 9 de la mañana, abre Chicago, ya, Chicago, 9 de la mañana, y, miren, cómo se mete en la zona de Ote, 88, 6, y después, 9 y media, abre New York, y ahí sí, empezó la fiesta bajista, y se quedó ahí, ya, es decir, el día de hoy movió, 187 pips a la baja, precios de observar, igualmente, sigue vigente, ya, este impulso bajista, perdón, déjenme ver esto, se ve en una hora, ya, pero ahí se pregunta, ¿en qué ayuda a mirar H1 y H4? para que identifiques, el volumen, ya, de inversión, tanto al alza, como a la baja, ya, pero mucho depende, por ejemplo, miren, velas de una hora, ya, como desde aquí, empieza a cerrar, por debajo de velas de anterior, y hacer bajos, más bajos, que velas de anterior, luego retrocede, o sea, hace una especie de consolidación, deja máximos, y en velas de una hora, ven como empieza a cerrar, ya, esta es una indecisión, un retroceso, a las 8 de la mañana, hasta las 9 que abre New York, perdón, que abre Chicago, luego New York, y se fue para abajo, ok, entonces, precios a vigilar en el, en el, en, 55, ya, son estos, profe, ya, que un día, eres, todo lo suelo, el tripro, ya, precios a vigilar, esos máximos, que están marcados, y eso no es precio de vigilar, la etiqueta hecha, y eso no es precio de vigilar, y eso tendría que ser como una subnaceal, este sería un primer stop loss, no, 86, ya, entonces ahí está la zona de venta, ok, y recuerden los horarios operativos, ya, para tomar una decisión, esto con un vol, y Gracias. Vamos a tener esa de 200, hará un retroceso y seguirá cayendo el oro. Y ahí vemos cómo va reaccionando. Pues si ven que todo este impulso bajiste en 4 horas, miren dónde retrocedió. Sacó a todos en stop loss, ya, activó buy stops para los que seguían comprando, entonces fue para abajo. Ya, entonces muy atentos con el oro en esas zonas. Ok. Eso queridos inversionistas, una excelente noche. Felices profits y pues mañana. Estamos 23. Ya, mañana 23, bueno, como no hay tanto el mercado, no va a haber mucha liquidez, pero lo que podemos hacer es, eh, puedo enseñar a entrar en el Dow Jones, ya. Voy con las mismas reglas en zonas de OT y en horarios operativos. Ok. Ya. Ya. Y siempre es lo mismo. Ya, y aquí fue más preciso todavía, miren. Entre las 6, 7, 8 en la mañana busco una entrada. Zona de OT. Miren, 88, 6. Y después. 350 pies bajista. Ya. Ya. Así que. Blitz del día de mañana. Nos vemos. Fuerte abrazo, éxitos y prosperidad. Gracias, Erika, Iván, Jorge, Juan, Lourdes, para estar presentes. Un abrazo a todos. Hasta mañana. S Ta mala. Un abrazo a todos. Chao y suave en el futuro. Y nuestro reza a todos y suave re mucha control. Un abrazo a todos. Una ma activist, una mazullosa pequeñía.